hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal hoy voy a hablaros de mi programa de fidelización hotelera que más me gusta y no es otro que al final el de la cadena meliá muchos quizás lo habréis adivinado conociéndome yo suelo ir mucho a hoteles meliá siempre que reservo busco un hotel meliá por la comodidad por la tranquilidad también de saber que es una marca que no te falla y es que el grupo meliá está conformado por varias marcas atendiendo a toda la demanda todo el mercado al que da servicio meliá además no está solamente posicionada en españa sino también en el resto del mundo podemos tener hoteles de la cadena trip o cadena sol que son los más económicos reducidos pero que prestan ante todo un servicio excelente hoteles más de gama media como pueden ser un puro hotel meliá y hoteles de alto standing como gran meliá me pay meliá o paradisos más velia también cabe destacar la cadena inside de reciente aparición en este grupo la cual pues también entraría dentro de la gama media con meliá como sabéis se pueden obtener adiós sencillamente basta con crearse una cuenta y en las opciones de qué un programa de fidelización quieres para que te generen tus puntos en automático seleccionar el programa de iberia plus también meliá cuenta con otros programas afiliados no sólo aerolíneas sino también otras empresas y podrás obtener tarjeta regalo por ejemplo de amazon con participando en meliá es decir no necesitas obligatoriamente que estés vinculado a iberia plus además de esto también tiene sus cuatro niveles de estatus parecido un poco a iberia plus estatus que desde el primer momento te van a dar ventajas pero que poco a poco las vas a ir notando más el nivel más básico lo llaman white y te está dando 10 puntos por cada euro 10 puntos son aproximadamente tres avios es decir que por cada euro directamente en meliá ya estás generando tres avios independientemente de cómo lo pagues y aquí está el truco y es que si tú lo pagas loco en american express por ejemplo que te generaba un avio por un euro estás generando un avio más o sea está generando ya cuatro años en vez de tres son transacciones independientes porque media te va a generar sus puntos para que es como pague la estancia y american express te va a generar sus puntos por hacer pagos con esta tarjeta pero tú al final todo te va a ir al mismo balance si así lo quieres con media solamente por inscribirte obtendrás 2000 puntos que son del entorno de unos 600 avios es muy interesante esta promoción porque solamente te tienes que registrar no tienes que consumir estos 2000 puntos eso sí no pueden ser transferidos a iberia pero los puedes usar como descuento directo en tus reservas además subiendo de nivel verás más ventajas siempre vas a tener un regalo de cumpleaños que probablemente sea un bono de descuento un priority pass para para una persona a modo de invitación no va a ser un priority pass anual semestral no no sino una entrada como priority pass o también un upgrade de habitación si ya subes a niveles más superiores como el nivel gold o el nivel platinum ya lo tendrás aún más claro y sobre todo en este último el nivel platinum el más alto tendrás siempre el upgrade garantizado es decir que si tú compras una habitación doble y la siguiente habitación por orden en el hotel es una junior suite en media te pasarán de la doble a la junior suite si tienes el estatus platinum directamente y sin pagar más además desde el nivel gold que es el tercer nivel vas a tener bonos del 20% de descuento muy interesante que es un 20% de descuento directo a la hora de reservar y además tienes un descuento permanente del 5% si reservas desde la aplicación móvil lo cual es muy sencillo porque está al alcance de tu mano literalmente y puedes obtener un descuento mayor que el habitual los puntos de media son útiles para transferirlos a avios pero también puedes usarlo de otras dos maneras una como descuento directo en tu habitación lo cual te quitará unos euros ya preconcebidos por la por el sistema que pueden ser o no ser positivos en tu reserva es decir puede que sea muy conveniente o no dependiendo de tu urgencia por gastar los puntos y de si tú ves una gran diferencia de precio para todo el trabajo que te ha costado generar los puntos pero la otra quizás más interesante es la reserva directa con puntos aquí tú no pagas euros solamente pagas euros si por casualidad no tienen los suficientes puntos para una habitación y tienes que comprar en ese momento un número de puntos esta esta opción de reserva con puntos es mucho más ventajosa porque hay hoteles en los que apenas se requieren puntos para tener noches por ejemplo en manhattan en pleno manhattan puedes obtener un hotel inside en nueva york por unos 85 euros en la noche en puntos mientras que la realidad el precio puede estar en torno a los 400 euros también aquí en españa puedes obtenerlo en hoteles como el melián bar marbella pan us como unos 300 euros pero es que la habitación muchas veces está por 500 600 euros una cosa que hay que tener en cuenta aquí es que en melián el número de habitaciones disponibles para reserva con puntos varía de un hotel a otro y además el número de puntos requeridos varía no sólo por estacionalidad es decir que en verano te vaya a salir más caro que en invierno sino también porque las habitaciones más baratas si ya se han vendido te van a pedir más puntos exactamente por la misma habitación por lo cual con melián cabe el hecho de ser previsor sobre todo si quieres llevarte un gran ahorro o alternativamente ser flexible las fechas para buscar y en poder encontrar al final una habitación con un buen balance de puntos pero al final como siempre digo todo va a ser decisión tuya de ver si a ti personalmente te resulta rentable y adicionalmente como siempre puedes pasarlo a avios de iberia plus por último recordarte que american express tiene una tarjeta asociada directamente a melián que te generará puntos melián rewards directamente sin poder convertirlos a avios a no ser que tú lo pases como traspaso de puntos desde melián esta tarjeta está muy bien porque te va a estar generando puntos melián rewards por tus compras y puede ser una alternativa a la tarjeta american express normal y corriente porque a lo mejor esa te está siendo rechazada y está por casualidad te está siendo aceptada al ser una promoción de melián además por supuesto tendrás un bonus de bienvenida del entorno de los 35 mil puntos melián rewards que son en torno a unos 17 mil 500 avios unos 350 euros y como mínimo tendrás seis meses sin cuota luego pues quizás tienes que pagar pero la cuota es mínima rondando los siete euros te invito a que busques a melián en tu próximo viaje me cuentes que tal la experiencia seguro que buena y cualquier duda aquí estoy gracias si te ha gustado dale a like y nos vemos en el próximo vídeo